Hola amigos de Mi Pasión HN, soy Gerardo Bustillo y estamos aquí para analizar lo que ha sido el mes de julio para la Selección Nacional de Honduras, tanto mayor como la Olímpica. Empezamos con lo actual, la Olímpica. Un desastre, una vergüenza, lo peor que pudimos ver en este cierre contra Corea del Sur. Una selección sin alma, sin corazón, sin entrega, con muchos, pero muchos errores, cometiendo faltas de penal, cometiendo errores tácticos, haciendo que un jugador fuera expulsado. La verdad que fuimos un verdadero desastre, fuimos lo peor en este cierre de los Juegos Olímpicos. Y no hay excusa, Miguel Falero. Miguel Falero dice en conferencia de prensa que no contábamos con todos los jugadores, que las lesiones, bueno, cuando hizo el listado, dijo que no pasaba nada, que con los que iban se podía competir. Y ahora sí hizo falta Kervin, hoy sí hizo falta Argueta, hoy sí hizo falta varios jugadores que no fueron tomados en cuenta. Por favor, fracasamos y punto. Y a mí no me interesa que hayamos perdido, porque yo sí soy consciente que Corea del Sur y que las selecciones están arriba de Honduras. Yo no vendo humo ni engaño a la gente diciendo que somos potencia. Pero lo que sí duele es que nos hayan metido una paliza, que nos hayan avergonzado a nivel mundial siendo una selección débil con un 6 a 0. Eso sí da vergüenza. 6 a 0 en la parte final de esta competencia para nosotros es una verdadera vergüenza. Benguche y Moya fueron refuerzos que no hicieron nada, absolutamente nada. Jugadores que no llegaron a luchar o a darle un plus a la selección de Honduras en los Juegos Olímpicos. Así que desastroso, vergonzoso, humillante lo que vio la selección Sub-23 este día en Tokio. Así que vienen de vuelta, señores. Y jugadores sean más humildes. No somos nadie, no somos nada. Hay que seguir trabajando porque pronto viene la eliminatoria. Pero bueno, mes de julio horrible. Es increíble porque días atrás la selección mayor también quedó fuera de la Copa Oro. Y muy similar, siendo humillados, bailados por México. Así que es de reflexionar. Fabián Coito, Miguel Falero, Federación de Fútbol. Somos un desastre, somos un relajo, la verdad. Porque hay formas, yo siempre lo he dicho, hay formas de quedar eliminados. Y la mejor es quedar eliminados pero compitiendo y siendo un equipo honorable. No quedar eliminados siendo la burla mundial en unos Juegos Olímpicos. Y la burla de CONCACAF en una Copa Oro. Así que viene la eliminatoria en el mes de septiembre. Hay que tomar medidas, ser fuertes en decisiones federativas. Por favor, pónganle más presión a Fabián Coito. Porque si no, nos quedaremos también sin Copa del Mundo Qatar 2022. Soy Gerardo Bustillo y aún sigo en Houston. Ya en los últimos días, pronto nos veremos por la capital. Saludos, mis amigos, de Mi Pasión HN.